Una veintena de universidades españolas se han dado cita este jueves en el Hotel Boston de la capital aragonesa para informar a estudiantes, padres y orientadores. Se trata de Unitour, un lugar de encuentro en el que es posible conocer todo lo relativo a las diferentes carreras universitarias, notas de corte y salidas profesionales. La Escuela de Negocios CESTE no se ha querido perder esta cita en la que ha orientado a los jóvenes sobre su futuro académico y profesional. Estamos ofreciendo las carreras de Administración de Empresas y Ciencias y Tecnología Informática. Dentro de lo que la gente está demandando, realmente la carrera de Administración de Empresas está teniendo mucho éxito. Y por parte de las empresas, realmente es una de las carreras que en los rankings sale más demandadas. El perfil tecnológico es una necesidad clarísima en lo que es el mundo empresarial, sin embargo nos está costando más encontrar alumnos que quieran estudiar carreras de tecnología. Estudiantes de primero y segundo de bachillerato se han acercado para ponerse al corriente de la oferta universitaria actual y las perspectivas de futuro con la implantación del Plan Bolonia. De hecho nosotros seguimos el modelo anglosajón y es el modelo que está siguiendo Europa en lo que es la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces sí que realmente son carreras de 240 créditos europeos y están adaptadas a lo que es Bolonia, a lo que es el Espacio Europeo de Educación Superior. Una cita que como cada año renueva la ilusión de los jóvenes incluso en estos tiempos de crisis.